Música Con esta belleza de la hacienda paraíso seguimos nuestro programa en el mes patrio México está de fiesta, sus calles, las luces, las banderas en cada escuela, en cada edificio nos recuerdan ese sentir en la sangre Somos algo más que conciudadanos, somos hermanos en este mismo suelo, en nuestra patria ¿Sabían ustedes que México cuenta con la biodiversidad más grande del mundo? Son 200 mil especies Así es, admiremos estas cifras, tenemos el primer lugar en número de reptiles con 707 especies conocidas Tenemos el segundo lugar en cantidad de mamíferos con 438 especies El cuarto lugar en el mundo con diversidad de anfibios son 209 Y la flora también un honroso cuarto lugar en el mundo con 26 mil especies, esto es asombroso Por eso México es bien llamado el cuerno de la abundancia Y hablando de abundancia, lo mejor sería lograr que toda esa riqueza se refleje en nuestras vidas Así es, porque México somos más que territorio, comida y bellezas naturales México somos todos Los mexicanos que tenemos que esforzarnos en conquistar el primer lugar en el mundo, pero con ese sentido de hermandad Y para invitarnos a fortalecer más nuestra vida en los valores, escuchemos ahora a Carmen Álvarez del Castillo con su sección de principio a fin Nuestro México dedicó este mes patrio a recordar nuestra historia A vivir el presente recordando el pasado Historia de hace dos siglos independencia y ahora vendrá la revolución Pero México sigue llorando Ya no es necesario enlistar los hechos El sufrimiento, el dolor y la muerte siguen como humedad penetrando en nuestra querida tierra Se trata de hermano contra hermano Hace unas semanas Morelia, luego Torreón, después Monterrey Ningún estado escapa El asunto que México es uno solo, no tiene fronteras ni divisiones Lo más lamentable es intentar escapar de las cifras o de las calificaciones Donde un estado le arrebata a otro los primeros atroces lugares en violencia o muerte Eso es intrascendente porque da igual si es Yucatán o si es Chihuahua Somos México sin fronteras Minorías matan y mayorías quedamos atónitas, perplejas de los alcances de esta guerra que parece interminable ¿Y en dónde está la solución? En esas mayorías que hemos hecho lo mínimo por contribuir a la paz La historia registra en múltiples ocasiones guerras descomunales Una Roma en manos de Nerón Alemania en tiempos de Hitler África o la India atrapada por el hambre Centroamérica con la guerrilla Y México atrapada por los efectos del narcotráfico En cuanto a participación social, México tiene un pobre índice de asociaciones civiles Los directorios apenas se alcanzan a algunos miles de personas Que verdaderamente tienen puesta la camiseta en una agrupación humanitaria En un apostolado o en un grupo de ayuda Los sucesos históricos mundiales han recorrido un camino en vías de la construcción pacífica Líderes como Gandhi, Mandela o Cloutier han llamado a la resistencia civil Una eficaz participación de la sociedad organizada para mostrar su inconformidad El triunfo de la no violencia activa se apoya en tres elementos Uno, conocimiento del problema existente, es decir, hacer conciencia Dos, colocar al oponente en un terreno ajeno a sus normas Aquí queda afuera la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente Y tres, comprometerse públicamente a una participación disciplinada Unirse, por ejemplo, al llamado de oración todos los días una misma hora Por último, pero el más importante, es ese espíritu orante La plegaria confiada Aquí, el método de la resistencia civil habla de disciplina Pero la vida de oración habla de la virtud El valor de la oración se convierte en virtud cuando cotidianamente Y aglutinados en horario o acogiendo una campaña activa e intensa de oración Congrega una misma intención Pedir por la paz y la conversión de los maleantes Ojalá que no tengamos que ver más tragedias Para decididamente reconstruir nuestro México ¡Gracias! 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 Gracias.